Hola, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con el estudio de un medicamento que se llama Cali Yodatum. Este medicamento pertenece al grupo 4 de las neumonías avanzadas. Cali Yodatum es el primer remedio en el que nosotros debemos de pensar en casos de neumonía o neumonía repetida. Por ejemplo, estos pacientes son extremadamente calurosos. No pueden estar adentro, en una habitación. No soportan ellos las frazadas, cobija, todo lo avientan, todo lo retiran. Bueno, ellos están más graves en la noche. Su horario de agravación es de 2 a 5 de la mañana. Pero su horario en donde más se agrava es a las 5 de la mañana. En ese horario se agrava la cefalea, tiene la garganta seca, la respiración difícil, tristeza, nariz obstruida y un sabor muy amargo en su boca. Su mejoría es incorporándose, sentándose y mejor al aire libre. Bueno, también tiene el hinchazón de los párpados y muchos sudores nocturnos, puesto que es un medicamento muy caluroso. Lo que debemos de aprender de este remedio es que, a pesar de que es un medicamento muy caluroso, sufre de muchos resfríos. Por ejemplo, él, si toma un vaso de agua fría, ya se resfrió. Si come la comida fría, ya se resfrió. O si se toma un vaso de leche fría, ya se resfrió. Lo peor que le puede pasar es que se tome un vaso de leche fría y luego le aparecen los síntomas de resfriado. Le aparece la gripe o gripa o coriza, como quieran llamarle. Y luego los estornudos. Y luego la bronquitis. Y de allí, todo lo demás grave que le sigue. De allí se expande ya a los pulmones y ya hay una inflamación. Entonces, fíjense que este medicamento, cómo es tan caluroso y agrava con las bebidas frías, principalmente con la leche fría. Pero todo lo que más le agrava son los cambios atmosféricos. O sea, como un cambio atmosférico que sea de caliente húmedo. Cualquier cambio de temperatura lo agrava. Es igual a un medicamento que estudiamos, a mercurio o mercurios. También por lo caluroso, que es muy caluroso, también se parece a sulfur. Entonces, si una persona sufre de muchos resfríos muy frecuentes y frecuentes neumonías, solamente podemos tener dos opciones, dos remedios. Epar Sulfur y Cali Yodatum. Pero es muy fácil de poderlos diferenciar. Porque Epar Sulfur es muy friolento. Y Cali Yodatum es muy caluroso. Entonces, si conocen un paciente o saben de un paciente que siempre se resfríen con... una corriente de aire frío o porque toma leche fría y ya. Deben de pensar en estos dos remedios. Si es caluroso, pues Cali Yodatum. Y si es freulento, Epar Sulfur. Fíjense, estos dos remedios, nada más. Entonces, ya dijimos que todo cambio de tiempo ocasiona un cambio en su catarro. Le ocasiona una gripe y ya, ¿verdad? Estos pacientes están mucho mejor al aire libre. Con eso se mejoran. Están peor en la noche. Y están mejor sentados. Su espectoración es verdosa, salada. O verde, amarillenta. Y es fétida. El moco parece venir desde una parte muy baja del pecho. Los dolores son punzantes y el dolor aparece en la parte de atrás del esternón y se va hacia la espalda. Pero también puede aparecer en el pezón del lado izquierdo y también se va a la espalda. Con respecto a lo de la tos, pues tiene una tos ronca. Con el dolor característico, extendiéndose a la espalda. Eso es el tipo de dolor. Otro síntoma es que está localizado del lado derecho. Esa es su lateralidad. Pues es un remedio que, si no lo conocemos, pues siempre vamos a dar Sulfur o Rux Tox. Vamos a dar Sulfur equivocado porque es un remedio muy caluroso. O vamos a dar Rux Tox porque todos sus síntomas mejoran por el movimiento. Pero Rux Tox es un medicamento friolento. Entonces ya queda descartado y este es un remedio caluroso. Entonces de allí ya no tenemos nada que hacer. Si nuestro paciente es caluroso y también mejora con el movimiento, todos sus síntomas, todos, hasta su estado mental mejora con el movimiento. Estas son personas, Cali Yodatum, muy, mucho, muy irritables. Pues esto es todo. Como ven, es un remedio que no es un policresto, pero es de los remedios que agravan en la noche y que tienen muchos sudores nocturnos. Y como ven, también tiene hinchazón en los párpados superiores. Tiene edema en sus párpados. Pues esto es todo lo de este gran medicamento. Que con esto podemos hacer muchas curaciones. Personas que siempre están resfriadas o que se resfrian muy fácil. Y damos siempre mercurio o damos sulpur o rookstox. Pero no, ya vimos cuáles son las principales características o K-nots. Ustedes pueden estudiar este medicamento en la materia médica de Kent. Viene muy bien explicado. Y también lo pueden estudiar en la materia médica de Clark. Son los dos libros en donde vienen muy bien explicados. Ya por último. ¿Cuáles son las causas por las que se enferma? Las causas por las que se enferma es por la atmósfera y ya. Los cambios atmosféricos. ¿Y qué es gripa? Estornudos. Bronquios. Y lo último. Neumonía. Así. Entonces, hoy estudiamos un medicamento para neumonías repetidas. Gracias.